Los que defienden no pueden pasar del arco al marco, del camino del medio. De momento es resurrección, pero cuando nosotros coloquemos las dos banderas en mitad del camino, los que defienden pasan a tener tres vidas. Y los límites del campo, el destampado que no se puede pisar, y donde alcanza la vista... No se puede pisar, eso es interesante. Hay un desnivel y por ahí no se puede pisar. Por ejemplo, es que eres feo de cojones. Mira que yo soy feo, pero madre mía. Tenemos que llegar allá abajo, ¿no? O sea, la partida es hacia allí, no es hacia allí. Es a lo ancho hacia abajo. ¿Límite? Pues ya verás el desnivel. Vale. ¿Dónde vas? ¿Qué te sirvo? ¿Eh? ¿Pitamos ya o qué? Ya he pitado. Vale. No te he oído. No, no he pitado. ¿Qué dicho? ¿Empezamos ya? ¿Qué pasa, tío? Me he caído de la cama y digo ¡Hostia, cago yo aquí! Hemos venido a jugar unas partidas que ya toca ya Volver a... Al ejército Mucha gente nueva Yo me he quedado alucinado Y hemos pasado de 15 a... A 30 a 40 Bueno ¿Dónde hay que colocar banderas? Una ahí, ¿no? Vamos, Jack ¡Que no os pagan por horas! ¡Vamos! ¡Pagan por muerte! Eh... ¿Vos no tienes bolas, no? ¿No? Ya, ya, hombre Luego te la sé Tenemos que pagar también al cargador ¿Me das las actuales? Vamos, ¿cuántas preguntas? Si quieres te las doy, ¿eh? ¿Por qué no me escuchas? Nosotros tenemos que poner una bandera en el arco y otra en un camino que hay a la derecha de la casa de... ¿Por qué tenemos pato, entonces, ahora? ¿Dónde hay que colocar las banderas? Una en el arco y otra en el camino que hay a la derecha de esa casa ¿Y al este arco? Coño, tío, dame una de que salga corriendo ¡Venga, va! Vas a morir, ¿eh? ¡Vamos! Eh, pero que la vas a dejar ahí ¡Venga, corre! Si te matan, la tienes que dejar en el sitio que has muerto Y luego estará muy difícil de cogerla Es igual ¡Vamos, valiente! ¡Vamos todos! No puedes ir para atrás que te disparo, ¿eh? Que se maten entre ellos ¡Venga, vamos! ¿Ha empezado ya? Sí, ha empezado y tenemos... ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Narcho! ¿Por dónde están? ¡Narcho! ¿Por dónde están? ¿A la izquierda? Sí ¡Venga, el de la bandera! ¡Vamos! ¿Qué? Dos dentro de la casa ¿Qué casa? ¿De la derecha a izquierda? Blanca, que tienes delante ¿La izquierda? ¿Dónde estás? Aquí ¡No! La casa está aquí Es de la izquierda Muerto, muerto Están muy, muy, muy apalancados Están a las altas, ¿eh? Intentamos entrar desde la iglesia y barremos, pero vamos a entrar desde la iglesia. Vamos a entrar desde la iglesia. Ernesto, vamos a ir por el lado de la iglesia. Aquí podemos barrer. Nos llamamos los perros. Con eso barres, eh. Vamos. Busca y destruye. Astagor, nos movemos por tu izquierda. Este agujero estaba antes. No, Leonardo está violando. No, Leonardo está violando. No, ¡Kacú! Limpio. limpio limpio Limpio, limpio. Todo esto está despejado. Cuidado que está allí en la esquina. Hay uno allí en la esquina, en la casa. Nos vendrá uno por allí. Cuidado. Cúbreme, no tengo munición. ¿Dónde está? En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia, a vigilarlo. ¿Dónde está el tío? No lo veo. Está adentro. En la iglesia. Montad una retaguardia por allí. Que no nos ataque. Enfrente, no podéis disparar. Atacar un poco por el frente. Disparad por el frente. A ver si puede salir de dentro. Voy, voy. Voy, voy. Muerto. Cúpula, cúpula. Vamos a hacer un ataque combinado. Necesito gente para atacarla. Por el frente, por el flanco izquierdo. Está adentro, está adentro. Está adentro de la casa. Ah, muerto. ¿Matao? Sí, estaba jugando con el láser. Todo por el centro. A barraca. A barraca. Ahí en las ventanas. Te es facil. Por el ventanas. Vamos. Vamos. Fernando In términos. Unartapare. Vamos. Vale, se acabo Los que ahora te acaban pasan a defender Y los que defendían pasan a defender Ay, ay, suele más que una ganas Venga, la gente con brazalete a mano izquierda A mi mano izquierda La gente sin brazalete A ver, señores Atención Atención A ver, los que no tenían brazalete al lado derecho Los que tenían brazalete a mi lado izquierdo Lo mismo pero al revés Pero A ver, atención Por favor Por favor A ver, atención Nos falta una bandera ahora que ahora la buscaremos Vale, la bandera azul Por lo tanto, solo se jugará con la bandera roja La bandera roja hay que ponerla en el arco naranja ¿De acuerdo? Solo la bandera roja Si la ponéis Nosotros pasamos a tener tres días ¿De acuerdo? Hago un recordatorio para la gente Y no lo sabía Límite de distancia a cinco metros En las casas solo tiro a tiro Y no se vale disparar a la libanesa Cargar el rifle y disparar Sin mirar por la esquina ¿De acuerdo? Cinco minutos y empezamos Los que atacan para allá Los que defienden para allá Los que defendéis no podéis pasar Venga Venga, va Venga, coña Vale, tenemos la bandera azul No es muy bien todo lo que he dicho Parseamos la partida La bandera azul la parecida Hay que poner la bandera roja y la azul ¿Vale? Empezamos en cinco minutos ¿De dónde tiene que poner la bandera azul? Ah, perdón Es de la bandera azul Y la bandera roja en el arco Y la azul en el camino La roja en lo rojo Y la azul en lo azul ¿Más fácil? Venga, empezamos en cinco minutos Venga Vamos, por favor Que no nos pagan por horas Vamos, vamos Venga, empezamos ya Sí, rápido Si no... Media... Que es media hora Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Claro Cuidado que estamos aquí No huele la cabeza Si lo llevas a ver Porque ahora desde aquí ya veo todo lo que nos ven Si lo llevas a ver hubiera bajado desde arriba Pegado aquí a este camino Gateando, tío Porque desde la otra casa no se ve, tío ¿Sabes cómo te digo? Por este lado de la carretera Por estar haciendo la carretera me hubiera bajado pegado gateando, tío Me voy a poner la planta aquí delante No se ve Si gateando me he puesto en el pilar este blanco, tío No me han visto hasta que no estaba en el pilar No se ve No se ve No se ve Viene con la bandera ¡Quieto ahí! ¿La has matado? ¿La has matado? Sí, sí La bandera está allí, ¿eh? Ya, ya, ya ¿Se la ha matado? ¿Puesto detrás del matorral? ¿Dónde está? Sí, 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 sí Está allí Vamos ¿En el árbol este? ¿En el árbol? Vale, vale ¿Hay dos? ¿Tres? Van todos por la derecha Vale, vale ¡Gracias! 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 Ehh, ¡no puedes pasar el camino, eh? ¿El que? ¿El camino es que no puede pasar? Ya, te veía con intención de cogerla. Estamos avanzando en otras posiciones No, pero voy a ver dónde hay gente. Por favor. hay uno que está corriendo bueno te veo y que te filmo están en esa casa están en esa casa percy percy están en esa casa se acabó se ha acabado venga, va, otra no, era la partida ¿eh? la partida otra la grande ah, que grande como te sientas Cristian ¿qué partida? le da los satélites ¿otra vez satélites? no, helicópteros no satélites bueno de satélites tenemos unas cuantas ya en el currículum nosotros vamos a presentar el currículum solo rescate de satélites y de helicópteros es que igual llegamos llevamos tres partidas seguidas de pilotos y ahora toca satélite satélite ¿qué? yo me he echado pero no venía me viene veniendo un uno me he echado ¿han pasado la calle o no? ¿qué va? tenéis que escoger a uno de vosotros que va a ser un oficial cartógrafo yo no yo voy a estar puteando al personal yo conozco un paleta pero... no juego pero si juego pero puteo yo soy un cuarto bruto yo solo entiendo ¿vale? ¿vale? yo soy la ficha verde ¿quién quiere ser? ¿de qué tiene que hacer? ¿de qué tiene que hacer? este tío es común ¿vale? ¿vale? lo vais a tener que llevar por un camino de atraviesa Castillejoz por la parte de atrás ¿vale? siguiendo los puntos primero llegaréis con punto aquí en el mapa que va a ser este de aquí ¿está? 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 la última obra de satélite es esta de ahí esta es clara de aquí y vosotros primero y de ahí os dará las coordenadas de otro punto y vais a otro punto vamos a poner aquí por ejemplo de aquí os dará las coordenadas a otro punto ¿y otro punto? vamos a poner el mapa vale el mapa es un punto ¿vale? y tenéis un punto de triangulación el otro equipo tiene otro punto de triangulación y el otro si los peláis conseguís los tres puntos veis un triángulo y en el centro del triángulo por ejemplo está el prometedor es un trozo de disco duro con una fuente de alimentación que ha caído de un satélite y de ahí ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? el cielo que te caga ¿qué tal? 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 modo de operaciones es un punto de exploración que acompaña a un técnico vertúrgrafo rastrea la posición actual en búsqueda de la información oculta por el topo el topo es uno de nosotros que os ha puesto esa información ahí ¿vale? es la madre del topo ¿vale? posiblemente un sobre con coordenadas quiere decir que si encontráis un sobre como este un sobre como este lo abriréis y lo contraéis si... casi todos están en casa pues sí, ¿no? yo tengo una carta de cartas esta va a ser voy a cargarlo yo tengo una carta de cartas dos como sería muy evidente ir directo al objetivo y el... ¿por qué que están explicando? las coordenadas algunos otros posiblemente no condenan a la partida debería tener en cuenta que siguiendo las coordenadas al final seguramente no hay más destacamentos del ejército en la zona por lo tanto todas las unidades que no pertenecen a su bando se dan un trabajo de esos pies que no es un grupo que no es un grupo que no es que llevan brazaletes porque yo soy el organizador yo no me contesto estoy grabando nosotros no podemos tener brazaletes bien, amigo existen dos agencias mercenarias operando la zona tienes que escuchar a él si ustedes no consiguen encontrar el satélite posiblemente alguno de ellos lo consiga podrán aprovecharse evite evitemos si, es un fallo de imprenta que pueden evacuarlo que pueden evacuarlo o sea, que si a lo mejor no tienen un grupo que es el satélite que los pueden evacuarlos aquí los cuidaremos ahí una trepiduela para que ganéis vosotros eso según vaya avanzando la partida nosotros iremos contactando por radio con nosotros que sigamos diciendo que es lo que pasa ¿no? ahora lo diríamos su destacamento estará equipado con sus ministros médicos a cargo de un oficial sanitario si este es herido un soldado podrá curarlo para poder conseguir ¿vale? es decir si por ejemplo este señor es médico ponemos un médico en esto dos ponemos dos dos médicos y hay un muerto que se llama médico el médico puede curarse con otro médico ¿vale? aquí te dan él es médico que no tiene que venir tiene que venir tú te quedas quieto en tu sitio te ponen una vuelta de cinta aislante y te has curado si a él le matan cualquiera de vosotros puede ir y curarle cogerle su cinta y ponerle su cinta no es seguida bueno, simplemente ahora dos rollos de cinta y quien lleve la cinta será el médico es transferible algún otro oficial médico si algún soldado de vidrio no puede ser atendido en un plazo de tiempo alto se podrá elegir dirigirse a la cinta X y curarse Y con recursos médicos ¿quién es de ti? por ejemplo vosotros ahora vais a la primera y os vais al segundo en el segundo os pelan resucitáis en el primer eso en el caso en el caso de que no haya médico que era un médico jodido si la cosa está muy difícil y estaréis esperando ahí cinco o seis minutos pues no hay si estáis en el tercer punto resucitáis en el segundo que más siete si no se dan órdenes contrarias el punto de evacuación será X cuando se disponga muy bien ya lo diremos cuando se disponga de los restos de ese aceite y se deberá esperar al rescate ahí no, ya lo diremos si, si cuando vosotros tengáis el aceite si me da aquí apuntado a alguien ya le diréis el punto de evacuación a cuántos puntos a cuántos puntos hay que llegar a si no se puede decir ya veremos no, ya veremos no, ya veremos no, no, no vosotros encontraréis coordenadas que os llevarán a información pero no sabéis qué información vosotros tenéis este punto de triangulación otro equipo tiene otro que puede estar aquí y otro aquí entonces si hacéis un centro no tan grande en el centro de ese triángulo está este es una triángula para ejemplo está aquí tenéis que hacer un poco de matemáticas aquí luego la información de los puntos es responsabilidad del técnico y este debe guardarla y impedir que la obtenga el enemigo si los exploradores mueren no pasa nada lo reemplazaremos que el explorador pero si muere el técnico o es capturado el enemigo podría conseguir los códigos y unas coordenadas si lo hiciera el cartográfico al final quién era no lo habéis dicho no lo habéis dicho siempre lleva el sobre siempre lleva el sobre si lo capturan si lo capturan si lo matamos antes de que lo capturen esto que contenía las primeras coordenadas esto que contenía las primeras coordenadas donde debéis ir a la donde debéis ir a la ¿que le abre cartas por favor? en lo de la triangulación vosotros se le hiciste nosotros estamos aquí no, nosotros estamos aquí tenemos que ir aquí primero 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 lo que diga el sobre primero lo que diga el sobre y el sobre que os encontréis ahí es donde iréis pero tenéis esta referencia esto no es nada es un punto el equipo rojo tendrá otro punto a lo mejor aquí el equipo azul otro punto aquí entonces a lo mejor porque nosotros vamos en este grupo si, si no tenemos un cacelete tenemos que ir a la documentación o sea que si llegamos a capturar la documentación nosotros dos equipos tendríamos que ir a la documentación si, si girais la cabeza a la derecha la verdad que se tenemos ¿quién tiene radio? cinta o dos cinta o dos cinta o dos cinta o dos ¿que se cuenta? ¿donde vas? yo filmando ah vale vale aquí copiando las abstractas ahí es tú mismo que ordenas muy bien si? ya mando yo que me mola ya me lo dirás luego cuando te la chutes ¿y otro pa ti? ¿comandante del equipo azul? todo esto me tengo que leer más o menos dos DT ¿comandante del equipo azul? ¿eh? toma ya sabía yo que no lo quería ser yo si soy analfabeto yo 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 me he guiado por dibujos yo ni eso te lo explicará un poco supongo oye explica por encima yo estaba así ¿comandante parece comandante del equipo azul? ahora cuando vayas pa allá lo explica yo ¿que? ¿eso que es chaval? ¿tú no sabes español? vale 1 conseguir localizar el puesto de inteligencia enemigo y asaltar para rodar para rodar desde la posición de triangulación para que también protegernos de nuestro gato este no podrá ser movido de ahí ¿vale? es decir espérate la putada es que nosotros somos gato y yo y bel nos vamos a la una y esto va pa largo delegas delegas tú comandante a alguien ¿vale? espérate tú vas a poner un punto de triangulación con un punto que tengo que ir con un punto que estará más grande tengo que ir ahí no tienes que ir ellos tendrán otro punto y el ejército tiene otro punto con esos tres puntos es un triángulo y en medio del triángulo es un triángulo pero yo solo tengo un punto tú solo tienes un punto cada equipo tiene uno si pelas al equipo contrario ya tienes dos y si pelas al equipo contrario y si pelas al equipo contrario ¿y quién tiene el mapa? mapas todos tienen mapas vale con que pelea uno ya le quito el mapa no con que pelees al equipo entero y consigas los mapas o sea que solo es a una vida no no hay médicos vale pero entonces hemos de conseguir los papeles si ya pero tengo que eliminar a todo el grupo para conseguir el papel tú ves ahí eliminando peña y preguntando a ver quién tiene el mapa que tienen que decir no se va la decisión vale vale o sea tengo que buscar el mapa al equipo contrario primero primero tienes que encontrar tu punto de triangulación que estará marcado en el mapa vale tendrás que ir a un sitio y de ahí coge tu mapa y copiártelo está coordenado ahí está el punto vale dos el ejército escolta a un técnico hacia un punto secreto para poder hallar el tercer código este tendrá este tendrá que ser capturado intervenido ordenado con consecuencia de obtención del código en el mapa hay un posible punto por el cual podrás acceder espérame ah sí, rojo lo han conseguido esto esto significa que en vuestro mapa vais a hacer un turno que hasta ahí es por donde va a pasar el escuadrón ahora podéis mandar un escuadrón ahí a buscarlo vale y si caís a los a los pavos estos del ejército ya tenéis el punto ahí ellos también tendrán un punto por donde va a pasar el escuadrón tercero una vez obtenido la UMA que es lo que tendréis si conseguís la inauguración se deberá llevar al punto de extracción y una vez allí esperar tiempo necesario hasta llegar al transporte de apoyo y evacuación es decir cuando lo tengáis avisáis por radio ahora os daremos el canal ¿alguno de vosotros? ¿alguien tiene radio? yo y nosotros os diremos dónde tenéis que llevarlo y cuánto tiempo tenéis que esperar allí vale no hay límites en cuestión de terreno si un muerto queda aislado e inactivo por más de 10 minutos vale un tiempo así de exagerado puede ir a a renacer a su base al punto aquel de triangulación nuestra base estaba más por el arco y su base está por ahí arriba vale cada uno tiene su base eh para triangular solamente es necesario los tres puntos y al dividir por la mitad de las líneas resultan unirlas es lo que te explicaba antes si un punto aquí otro punto aquí otro punto aquí otro hacéis un centro y en ese punto medio del triángulo es donde está la UMA vale habrá misiones secundarias ligadas con la trama con la principal a medida que se consiga los objetivos vale cuando lleguéis a un punto ya tendréis más misiones nuestro grupo eh no es bien mirado por la comunidad internacional así que seguramente asesinos a sueldo nos dificultarán las tareas y tratarán de favorecer sus intereses tiene que decir que nosotros ya yo y yo y compañía aparte de ser organizadores vamos a putear voy a ir a por ti a matarte que te descepeño vale y voy a ir a matar a aquel y voy a ir a matar a todos nosotros nos movemos vamos a acabar la faena antes si morir vosotros este hecho vamos a acabar la faena antes esto mola te está ignorando no lo sé no lo sé es decir si yo, solamente yo te mato vuestro equipo se ha quedado sin cura se ha quedado sin miedo te va a ser difícil vale o sea que le protejan bien chaval porque voy a ir a por ti comandante que sanitario también ya va el lío comandante no tenéis dos sanitarios vale entonces ¿cómo se cura? en posición de mano en posición de mano en posición de mano cinta roja no porque van a confundir al personal hasta el gol cinta tienes más cinta por ahí pero que tenemos que hacer flip flip ahora te lo mandaré yo no, yo no voy a ser médico ¿lo quedas? no el barracón de aquí abajo es vuestra uno de ellos vuestro respawn es al lado del camino hay una casera vale os resucitáis aquí os resuciono en medio la casa de aquí del centro del camino la primera patrón es donde tendréis que copiar el código tendréis que mandar un escuadrón corriendo aquí coger este mapa y copiar el código que puede ser un punto de entrada eh una cosita esta casa yo estoy aquí nosotros ahora mismo estamos por aquí y es la casa que está de aquí abajo si la casa de aquí abajo más señales punto de evacuación si cogeis el troneteo si cogeis la huma tenéis que llevarlo aquí aquí son los hangares si esto es el chalet el chalet de dos pisos vale vale y esto es el punto por donde va a pasar la guerrilla te acuerdas que te lo he dicho si hay un punto ellos irán por un camino si pero por aquí coincide vale espérate un momentito ya yo su punto de triangulación es el que está marcado aquí ¿no? su punto de triangulación es el que está marcado aquí ¿no? entonces otro equipo con la partida aquí de la sal ¿no? ah vale ostras bueno se has flipado este con los vectores y se le he balado ya tío y en medio está nada más se le he balado ya tío vale vale ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? si se sale mal que se jodemos ya está ¿no? ¿no? ¿que hay que hacer? ¿que hay que hacer? venga visión resumida yo voy a hacer una emboscada porque viene al ejército contrario o sea nos vamos a partir en dos equipos o sea que hacemos una emboscada y le podemos quitar una cosa o algo y así los papeles para la triangulación para conseguir los tres puntos de continuación porque nos partiremos por la mitad nuestra base es una que está ahí abajo a ver vemos oye esperad ¡Oye! ¿podemos ir ya para nuestra base? espera que haremos una breve explicación y empezamos vale pero nuestra base está ahí abajo del otro ¿vale? este es el punto del programa de la audiencia hay un mapa matando a la demás gente para conseguir sus mapas y conseguir los otros puntos que ya tienen ¿vale? cuando tengamos los tres al momento en esta la... es el micro ah bueno tenemos que ir... ¿sabemos por donde están ellos? no todo el campo todo más enrique tenemos que ir hacer una emboscada aquí en este punto 10 10 que no se entere nadie 100 gracias a todos ¿eh? toco en el canal a ver qui tiene la radio que gana a ver he ganado vais a coger decimeme ya me sembla que esa cual es 10... 2-10 2-10 Me explicamos así un poco por encima y tal. Voy a preguntarle a ver el código. A ver, señores, un momentito. Queremos hacer una pequeña explicación así por encima. ¡Cojones! Está al máximo. A ver. ¿El código este para qué sirve? Ese código... Ese código es lo mismo que tenéis que hacer aquí. No, pero bueno. Pero yo parece que se lo roba. Ah, vale. Tenéis que proteger, ¿no? Podéis llevároslo. O sea, es como un punto de radio donde se recibiría... O sea, tengo que dejar gente de allí para protegerlo. Una vez, para que se tome. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel ese, coño? Lío, lío, lío. Lo he repartido todo. No, 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 no. Tengo bolitas aquí. Señoritas, damas, niños, lo que sea intermedio. No le voy a decir nada. Ya no, ahora me han transformado en el reportero sensacionalista. La radio de televisión mundial se ha hecho acopio de imágenes e información. Ha sacado un satélite militar que parece que se entrega sin rumbo, ¿no? Es igual, la radio tampoco tengo. La radio de la radio tampoco tengo. Como medio de disuadir la idea de un posible y peligroso impacto terrestre, se ha comunicado que el satélite en cuestión, Prometeo, ha sido alcanzado esta mañana a las 6.35 minutos, por un misil experimental Tierra-Aire-Espacio. Que... Sí, ya, es experimental. Eliminando por completo la amenaza de colisión y de contaminación de vida al pequeño núcleo atómico que alimenta auxiliarmente la electrónica del satélite. Bien, la preocupación de nuestro cliente se centra en que la totalidad del satélite no ha sido desintegrada, sino que parte del sistema de emergencia que contiene la backup de datos se ha desprendido y ha caído en un terreno hostil, concretamente en una zona apartada de la antigua Bosnia, cerca de Sarajevo. O sea, esto es... O Kosovo, como se llama ahora. Condiciones de cada uno de los clientes de cada equipo, que más o menos son las mismas. La misión se centrará y se ganará satisfactoriamente solamente cuando se encuentre la UMA, unidad de almacenamiento masivo del satélite. Para ello se deberá disponer de los puntos de triangulación globales de los cuales sólo se dispone uno por bando y el tercero un paradero desconocido pero hallable. La interposición de los tres puntos dará como resultado un triángulo y el centro de este triángulo estará exactamente localizado el resto del satélite. Ok, venga, vale. Y bueno, y luego tenéis unas pautas en el papel que os entregará vuestro comandante en el cual si hay algún tipo de problemilla ya lo tenéis todos. Y otra cosa, nuestro canal es el 4-8, ¿vale? Si tenéis alguna duda o lo que sea, 4-8 y contactáis con nosotros. Nosotros, parte de la organización, vamos a putear. Vamos a por los comandantes, vamos a joderle la marrana a todo el mundo. No os quitéis las gafas hasta que no termine la partida. La distancia de seguridad mínima son 5 metros. Dentro de las casas no se dispara rápido, sólo tirate. ¿De acuerdo? El único punto neutral que se consiguiera donde podrías girarte la gafa es o en los coches o en las cadenas de arriba que en principio nadie iba a jugar, pero ahí están jugando, o sea que... Si alguien consigue la UMA, avisáis por radio a la organización y nosotros os diremos que no le tenéis que hacer, ¿vale? Luzlas, campeones... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se pueden matar ustedes? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Cuándo prestamos? ¡Dos minutos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 ¡Vigo! ¡Vamos! Nosotros tenemos manos a este lado, porque ahí no hacemos nada. Claro, es que allá es... Ahí no hacemos nada, porque las manos estamos totalmente conectas. Y se tiene que quedar uno, que queda aquí, que yo esto, que no nos está. Vale, vale, ya también. Si vosotros los pilleu allá, que cuando surdin, pues... Nos estamos aquí. Ellos también están por este lado. Vale, ahora es mi a dos. Se mueven para la radio. Y al Gérebs y... Tengo miedo de que nos vengan por allí atrás. Vale, ellos no surdan. No tengo ni idea. ¿Y la embruzcada es esta? Yo no sé si vienen por allí atrás o por el camino. Por ahí lo vi. Por ahí lo vi. Por ahí lo vi. Por ahí nos pillan braga, ¿sabes? Por ahí lo vi. Vamos a. D небольшay así. En el riesgo y los pillo. ¡Suscríbete! 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 Vete de allí. ¿Eh? No, no, quédate aquí. Que están allí, eh. ¿Eh? Vete de allí. Hay uno allí, ya lo veo. Te viene otro. te viene otro del camino muerto me echaste en la gorra dice que donde hay las duchas blancas a la derecha estoy escuchando ¿qué dices? ¿está puesto por aquí? tienes quitado el cable no, si yo lo digo joder que rap que fuerte ¿lo oyes tú? ¿pero por aquí? pensaba que era la rave ah, es eso es eso jajajajaj si, si seguro vaya get up get up get up get up si eso es fuerte ¿no? vamos por ahí hay unas duchas si Abraham ahí está Abraham ya está ahí todavía ¿no? no sé la ducha es el lado del arco hasta que momento fue nos padeza alguien tiene el mapa grande? no, no, hemos tenido esta cara y han quitado la cara y no tengo que matar el mismo la de mierda y no, 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 no... el mismo hay algo yo me lo ha dado a mi y yo lo he tenido pasao al otro equipo tíralo, tíralo, tíralo no, al otro lado la vuelta entera no me rayas yo estaba mirando el mapa pero estaba tan normal vamos a seguir uno el más cerca hoy ¿por qué me pones medallas cuando no me las merezco? hay que esperar, que digas dónde está estamos en en de bueno pues vamos si y el otro equipo estaba un entero espera, espera Marta toda decidida toma mi réplica se supone que vamos al teatro te voy a cambiar el nombre de myself por terminator vamos al teatro espera un momento que decidamos las cosas hay que coger ánimo que son muchos oye, me estoy meando me dejáis ir a mear hay tiempo de sobras, ahí tienen las letrinas si, ya lo he visto a ver si encuentras otro mapa sector, no sé quién estaba buscando para pasar por delante que cabrón no has visto que había un montón de bolas amarillas comando petas y que estaba un poco escondido mira 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 abajo abajo un bulto de gente se ha echado jajaja bueno, expandiros ¿que no está muerto? está bajando uno por la izquierda ¿que pasa? le he dado y si se ha echado perdón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos, eh! Vale, muerto Muerto Medic 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 Sanitario 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 Están peleando ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Ahí es más difícil Ahí tenemos ventaja de altura Vale Ok Vamos todo recto allí Los pillamos con que tenemos la altura de la montaña Así podemos matar el bando de aquí Porque están los dos Están disparando ¿Vale? Iremos todo recto A la montaña donde estábamos Y a ver si podemos cazar el equipo que está allí Porque aquí es más difícil Vamos 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 Mierda. Mierda. Seguramente me han visto. Cuarto. Subimos un poco más arriba. Mierda. 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 Me iba metiendo por ahí atrás, tío. Va solo, tío. Mola que te cagas, tío. ¿La primera? ¿Eh? La primera.